Bien, escúchame, ¿podés cambiar? Porque viste que Macri no sabe qué hacer ahora, ¿no? Sí. Si seguir gobernando, ¿podés cambiar el da para votarse? El da para votarse no se hace más. ¿El da para rajarse? No se hace más, no se hace más. De verdad, ¿eh? Sería un da para llegar a diciembre. Ya está, qué más que pará, ya está. O sea, ¿cuántos votos de los que sacó Alberto los conseguiste en el da para votarse? Veinte. Pará, al final todo se cagaba en la risa de Paenza, pero tenía razón, ¿eh? Obvio. Yo creo que en todo el mundo empezamos dos, dos, dos. Y ese da para votarse tiene un efecto multiplicador. Que bueno, vos sabés. Porque cada uno que lo escucha. Exactamente. Nobleza obliga, a mí me dio mucha bronca cuando lo escuchaba Paenza, pues decía, hijo de puta, ¿está diciendo esto? Si él tiene razón, tenemos que sacar como 47 puntos. Y mirá, la matemática es la matemática. Vos sabés que hay un momento en que me doy vuelta, Ari, hacía ceña, hacía ceña, hacía ceña, y tiramos, no sé, una placa, me dice, Roberto, estamos ganando con el 48%. ¿Qué es? Digo, ¿en boca adurna? No. ¿En mesa testigo? No. ¿Qué es? Es el correo. No. ¿Pero y cuántos votos hay escrutado? 58%. Ah, boleto. Vos sabés cómo salí yo ahí. Me miraba Roberto Caballero Divino. Muchas gracias, Roberto Caballero. Yo gritaba, ¡PALIZA! ¡CATÁSTROFE! Hacía levitación por el estudio. ¿Viste? Terrible. Yo ayer recibí los resultados en Simona, donde vos estuviste, donde presentamos el libro, con todos mis compañeros, con amigos, con la familia. Llegué más o menos a las 8 y media de la noche, después de que estuve ahí en Tames, en el destape, confiado de que habíamos ganado la elección, pero asustado con respecto a la posibilidad de que nos estuvieran operando la alegría y que nos hicieran creer que estábamos ganando por una diferencia agultada para que después un triunfo por 3-4 puntos no fuera festejado. Y yo decía, tranquilo, estamos 3 puntos arriba, 3-4 puntos arriba, no hay que volverse loco, hasta que recibo un audio de una compañera que me dice que lo acababa de ver pasar a Sergio Massa, gritando, estamos 47 a 33. Y ahí dije, bueno, ya está, lo puedo decir. Y comuniqué la noticia para todos los compañeros, que era, eh, es rompijos. ¡Rompijos! Bueno, este, te lo dejo, seguimos. Bueno, Roberto, hasta las 3 estaremos entonces haciendo patrulla ganada. Sobra decir que el cadete ha tenido mucho que ver en todo esto, porque ha sido un militante y ha sido un hombre que mantuvo el humor, que mantuvo la alegría, que impulsó, que militó con una sinceridad y con una frescura que contagió a una generación. Hay muchos, 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 no tengo la menor duda, que han seguido a Pepe, al cadete, a nuestro querido cadete. El enorme orgullo de haber compartido con vosotros. El enorme orgullo de haber compartido estos cuatro años que todavía faltan, ¿no? Nos faltan los últimos minutos, quizás, una parte no tan angustiosa como los cuatro años que pasamos, pero a mí me cambió mucho la vida el destape, por supuesto, Roberto, no te lo tengo que decir. Me cambió mucho la vida el programa, en C5 me cambió mucho la vida el personaje del cadete, justamente porque no era otra cosa que, bueno, lo que sentían y sienten y sintieron desde el primer momento muchos argentinos y argentinas, que es que con este gobierno no vamos ni a la esquina. Y mientras muchos especulaban, mientras muchos se guardaron, mientras muchos estaban priorizando quizás su interés individual, bueno, nosotros sin heroísmo, haciendo simplemente lo que teníamos que hacer, salimos a decir eso. Hay un sector importante de la sociedad que no se banca esto. Y ese es el triunfo más grande, realmente el triunfo más grande es ese. No solamente haber ganado las elecciones, que es algo coyuntural y que puede pasar, sino darnos cuenta de que sirve, de que sirve discutir ideas, de que sirve la política, la organización política, la militancia, porque si perdíamos una elección con un escenario económico tan catastrófico, con un gobierno tan malo, sin argumentos, sin ideas, era una derrota terrible para nosotros, pero si, ¿qué más hay que hacer para ganar, digamos? Porque económicamente es tan pésimo, políticamente es tan pésimo, tiene una mala fórmula, nosotros hicimos las cosas bien. Entonces era como, bueno, evidentemente la historia, la Argentina, no sé. Pero no pasó, afortunadamente no pasó. Así que no estábamos aquí. Y este año les damos. ¡Chau, chau! Míos, qué alegría, qué alegría. ¿Qué más te voy a decir? Podemos estar de acá hasta las 3 de la tarde diciendo qué alegría. No rompamos nada. Ayer hicimos una buena elección, tenemos que repetirlo en octubre. Se suspende el da para votarse. Aviso. Esto es un aviso oficial de Patrulla Perdida. Se suspende, ya está. ¿Qué más vamos a hacer? Che, hay que llamar a uno a otro, ya está, ya está. Está lo que nos votan a ellos y lo que nos votan a nosotros. Por suerte... No para vengarse, decía Juan Toma. Llamar a... No, pero no, 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 no lo vamos a hacer. Está para celebrar. Y de verdad, obviamente, vamos a ir oscilando durante todo el programa entre la alegría y la moderación. Por un lado, porque el dólar llegó a 60 pesos, sabemos lo que eso significa. Estaba 46 el viernes. Sabemos lo que eso significa porque nos ha pasado durante el macrismo y porque sabemos los costos que tiene la devaluación para quienes cobramos en pesos principalmente, que somos todos los que hacemos este programa, todos los que nos están escuchando y los que no nos están escuchando también. Salvo el, no sé, que será el 1% de la Argentina, no sé quién tiene, digamos, plata afuera, pero bueno, la inmensa mayorámica atada al peso y hoy es un día catastrófico para nuestra moneda. Sabíamos que esto iba a pasar, sabíamos que si ellos perdían las elecciones se venía un terrorcito económico. Está en este momento a punto de dar una conferencia de prensa Rogelio Frigerio. Me parece que no vale la pena escucharlo, salvo que diga algo demasiado relevante. Quizás después pasamos el audio. Va a hablar también, se espera que hable por estas horas, la gobernadora María Eugenia Vidal. Y como decía, por un lado vamos a ser mesurados, a tratar de estar moderados, porque el triunfo no está consumado, porque si bien fue una gran elección, esto hay que sostenerlo hasta octubre, pero por otro lado también pido disculpas para los exégetas de la moderación. Estamos muy contentos, se nos va a ir un poco de las manos seguramente la algarabía, la alegría, la felicidad, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, porque sabemos que están ustedes del otro lado, que están muy contentos también, que no esperaban el resultado que tuvimos ayer, porque nadie lo esperaba, porque no lo esperaba ni el más optimista de los encuestadores nuestros, ni el más ciego, ni el nadie. Nadie esperaba el triunfo que tuvimos ayer, y por eso la alegría, porque como decía en el pase con Navarro, no es solamente ganar la Macri, sino toda una época que nos estaba demostrando que hay un camino oscuro y que no encontrábamos la manera de salir, no le estábamos encontrando la vuelta y finalmente sucedió. Antes de arrancar el programa yo quería decir algunas simples palabritas que no son otra cosa que el reflejo de la alegría y que uno tiene que ser agradecido, y la felicidad es un sentimiento que uno no siempre logra alcanzar, y cuando uno lo alcanza tiene que ser eso, agradecido con las personas que se lo facilitaron. Es una obviedad quizás arrancar por Alberto, naturalmente, por ser uno de los primeros que hizo la tan aclamada autocrítica que se nos exigía a los militantes del campo nacional allá por finales del 2017, cuando la hegemonía del macrismo era absoluta y nadie pensaba que este triunfo podía ser posible. Hay que agradecerle a Alberto por amigarse con Cristina, por aceptar el desafío y por llevar adelante una campaña caótica, por supuesto, como todas las campañas del peronismo, pero potente, con la tranquilidad que lo caracteriza, tendiendo puentes, dándole una lección a toda la época. No creemos en la dictadura del Big Data, ni de la comunicación, ni el marketing, ni nada. Alberto no cree en nada de eso, cree en la política, en levantar el teléfono y hablar con otros, en tomarse un café con un diputado, con un intendente, con un gobernador, y en la era de la posverdad, las fake news, las redes, el cinismo y la mar en coche, Alberto Fernández no solo le ganó a Macri, sino a todo un sistema que denigra la discusión política y el debate de ideas. Gracias, Alberto, gracias y mucha fuerza para lo que viene. Gracias, por supuesto, y muy especiales desde mi lugar personal, a Cristina, a la conductora y referente que nos formó y nos abrazó durante tantos años. Yo crecí al lado suyo y me convertí en sujeto político, siempre bajo su conducción, y toda mi vida va a estar marcada por la identidad que construí con Néstor y Cristina. Gracias por bancarla que bancó, gracias por presentarse en el 2017, por contenernos en la derrota, gracias por el ejemplo, por la política y por este gesto histórico del cual nos vamos a acordar siempre. Cristina medía 30 puntos según todas las encuestas, que hasta el viernes nos daban 36-37. Así que andás a ver cuánto medía realmente Cristina. Y se corrió. Hizo el movimiento del año, el corrimiento del siglo, la jugada de todos los tiempos, la esperaban arriba de un tanque venezolano y les hizo el ole. Gracias, Cristina, te lo reconocen hasta los que no te quieren, con los cuales, por suerte, pudimos recomponer el vínculo. Gracias, Axel Kicillof. Gracias, Axel, que agarró un Clio hecho verga y se puso a recorrer la provincia, pueblo por pueblo. Decían que hizo una campaña uruguaya y ayer metió un maracanazo. Siempre con Cristina, siempre con altura, con inteligencia, con militancia. Un ejemplo para todos, una esperanza. Nos sostuvo, nos bajó línea y le ganó a Vidal. Gracias a Sergio Massa también, por tragarse el sapo que somos nosotros para él. O que fuimos en algún momento. Gracias por dejar de lado sus aspiraciones personales en pos de un interés colectivo. Lo mínimo que se le puede pedir a un dirigente, pero que hay veces en los cuales no se cumple. Massa no solo fue candidato, se puso la campaña al hombro, salió a hablar, viajó con Alberto y abrió las puertas para que muchos votantes se acercaran a nosotros. Barajar y dar de nuevo. Gracias, Sergio. Pero no alcanza solamente con nuestras listas. Había también que trabajar en la de ellos. Así que gracias al compañero Miguel Ángel Pichetto. Gracias por garantizar la fórmula más incogible en la historia de la democracia. Por consolidar esa fórmula de mierda invotable que nos ayudó muchísimo. Gracias, compañero Pichetto, de verdad. Gracias, Levon Smyder-Smith, por tus caricias significativas provenientes de Burlingham. Gracias, compañera, porque ha sido un apoyo en un momento en el cual nadie se la jugaba. Y vos, una caricia significativa en momentos en los cuales la ternura no prima, es, por supuesto, agradecida. Gracias a todos y todas los que bancaron estos años, los que perdieron calidad de vida, poder adquisitivo, derechos, trabajo. A los que perdieron a algún ser querido que se fue, a los que se fueron, a los viejos que dejaron de cubrirles los remedios, a los que tuvieron que pagar la luz en cuotas. Gracias, porque este mensaje es para siempre. El pueblo argentino resiste, lucha, y si lo castigas, te manda a la mierda. Y gracias a Néstor Kirchner por plantar la semilla en Alberto y en todos nosotros. Desde donde sea que estés, Néstor querido, te dedicamos este triunfo a vos. Viva Perón, este año les ganamos.